¿Qué pasa con Julián? La familia de la letra, ¿como amigos o como enemigos? Mamá, uno de ellos me robaron, ¿me llevan? Me acaban de servir una camioneta, ven por mí, apúrate. No caigas, cuelga. No te enganches, evita dar información. Nunca proporciones datos de tu cuenta bancaria. Ante un evento de extorsión, no te alarmes, comunícate con tus familiares. Sé discreto con tu información personal en redes sociales. La Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia Capitalina combate frontalmente el delito de extorsión. Cuelga y denuncia. Yo no pago extorsión. 5345 5010 y 5345 5019. Procurándote.